El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, visitó las instalaciones del colegio Nuestra Señora de la Macarena, situado en el lejano municipio de la Macarena, en el Meta, donde le hizo entrega a la comunidad escolar de ocho aulas, para ampliarle las posibilidades de mejorar su desarrollo académico. Esto fue lo que el ministro les dijo a los niños, niñas y jóvenes macarenenses. La pandemia no es de nosotros, es de ustedes, los jóvenes. Y es para esa Colombia, apreciados amigos, niños, niñas, que estamos trabajando para lograr la paz. La paz no es para nosotros, la paz es para ustedes. La paz no es para el pasado, la paz es para el futuro. La paz no es para el futuro, volver hoy como ministro de Defensa y ver los jóvenes menores de 17 años en este coliseo, sonrientes, listos para el futuro. La construcción se hizo con recursos del Ministerio de Defensa, que aportó 1.934 millones de pesos para que los ingenieros militares de la Fuerza de Tarea Omega desacondicionaran a los estudiantes un espacio digno para aprender. El ministro de Defensa realizó un recorrido por las dos plantas de la moderna edificación, donde también interactuó con los estudiantes quienes aprovecharon para hablar con él y agradecerle por esta gestión que beneficiará a los 1.200 estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Macarena. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.